La influencer y multimillonaria empresaria Paris Hilton anunció que fue mamá a los 41 años, pero lo hizo mediante un vientre subrogado, una práctica que es cada vez más común entre las famosas estadounidenses. Algunas lo hacen para poder ser madres después de su edad biológica, otras para no sufrir cambios físicos con el embarazo, algo que genera un debate. Solo mostrando las manos de su bebé, Paris Hilton dio a conocer al mundo que a sus 41 años acaba de ser mamá. No es sorpresa, creo, porque ella se había casado hace relativamente poco y después de haber hecho su documental, había mostrado una faceta nueva de dejar atrás su característica de ser una chica fiestera a de pronto tener una vida más conservadora. Lo hizo mediante un vientre subrogado, por eso que en su reciente visita a Chile en noviembre no tenía atifo de embarazo, una práctica que está siendo cada vez más usual en el mundo. En algunos estados de Estados Unidos, ya desde hace bastantes años tienen la legislación, Canadá avanzó en forma muy precoz, bueno, los primeros países, Australia también, hay algunos países europeos y debe estar el componente altruista. Una técnica que comenzó a usarse para ayudar a mujeres que no tenían vientre por distintas razones, pero que ahora se ha extendido entre las famosas que muchas veces buscan no modificar su cuerpo por un embarazo, como lo hizo la esposa de Nick Jonas. Un caso conocido es el de Priyanka Chopra, que también hizo el mismo procedimiento. Como son mujeres que trabajan con su cuerpo, priorizan no tener tantos cambios de peso para no dejar de trabajar. Naomi Campbell el año pasado anunció que fue madre a los 51 años. Khloe Kardashian mostró todo el proceso de nacimiento de su último hijo, que tuvo por vientre subrogado en el reality que tiene con sus hermanas. Mientras en Argentina, Luciana Salazar ha contado su experiencia con Matilda, una hija que tuvo tras fecundar uno de sus óvulos con un donante de semen, embrión que implantó en el vientre de otra mujer. Procedimiento que la Argentina hizo en Estados Unidos, donde hay agencias especializadas en estos temas. La gestante, la subrogante, cobra aproximadamente unos 50 mil dólares, puede ser 50, puede ser 60, va a depender la tarifa ella la pone. Y bueno, algunos otros gastos, que son aproximadamente unos 10, 15 mil dólares, yo les estaba dando 350 dólares al mes para que compre el ácido fólico, vitaminas. Este youtuber mexicano tuvo mellizas junto a su marido en Estados Unidos, en un procedimiento similar al que hacen la mayoría de los famosos. Dice, todo está regulado. En Estados Unidos el contrato que firma es una biblia. Entonces, no hay nada que pueda salir mal. Tu hijo o tus hijos son tuyos desde el segundo cero. La gestante está totalmente protegida jurídicamente. Tú estás totalmente protegido jurídicamente con lo que se acuerda en los contratos. Vientre subrogado que en Chile no es legal, pero tampoco ilegal. Hace tres años fue ingresado un proyecto de ley al Congreso, aunque este tiene el foco de legislar en casos donde el vientre subrogado sea la única forma para que una mujer se convierta en madre. Un tema que genera opiniones de todo tipo, pero que en países como Estados Unidos ya es una realidad cada vez más habitual.